Maravilloso este momento, sí, para mí es maravilloso el poder encontrarme contigo y comenzar a realizar una plática, una conversación en relación a un tema sumamente valioso. En las Sagradas Escrituras que tiene que ver con la justificación, esa es la palabra que vamos a estar utilizando durante este programa, justificación desde la perspectiva bíblica, el amor de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que feliz de encontrarme en esta ocasión contigo y espero que resulte un momento provechoso tanto para ti como para mí y que de la bendición que tú y yo podamos recibir, inclusive pueda ser transmitida a otras personas que indudablemente necesitan saber de este hecho tan importante como es la justificación. Ahora, podemos comenzar por afirmar que la justificación es un acto judicial, legal, digamos un acto forense de Dios basado en la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Es una declaración así un tanto larga, pero espero que nos pueda ayudar para entender y comprender esto. Justificación. Ahora, tú y yo somos personas que nos encanta justificarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi país hay una expresión que dice que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Es decir, la excusa es una especie de argumento que quiere convencer a la otra persona que yo tengo la razón. Por ejemplo, si le digo a alguien que voy a estar en un sitio a una hora definida, pero llego 20 minutos tarde o media hora más tarde, entonces yo me justifico diciéndole que de repente había muchos carros en la vía o que había un accidente en la vía, que en algunos casos puede ser la verdad. Pero es decir, yo trato de justificar el hecho de haber llegado tarde con una razón que a veces lo que sucedió es que no salía tiempo desde mi casa o desde el sitio. No hice los cálculos bien en cuanto al tiempo que iba a utilizar de un sitio a otro y por eso llegué tarde, pero yo busco alguna excusa, alguna razón, algún argumento para justificar mi incumplimiento a una promesa que hice. Y claro, en algunos casos hay razones de peso mayor que impiden que podamos cumplir todos nuestros compromisos, pero en la mayoría de los casos, si planificamos bien, si consideramos, hacemos las consideraciones pertinentes, entonces es posible que podamos cumplir nuestros compromisos sin ningún asunto. Pero en cuanto a la justificación a través de la Escritura, la justificación de Dios al hombre, al ser humano, estamos diciendo que la justificación tiene que ver con un acto legal. Ya este no es un acto de gracia, aunque está implícita la gracia, pero es un acto que podemos verlo desde el punto de vista de la legalidad, según el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante ese sacrificio, un pecador es declarado justo a través de la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, nótese, esto es un acto legal, un acto legal que va en beneficio del ser humano, que a ese ser humano que es culpable, en este caso es pecador, y el pecado le separa de Dios, anda en delitos y pecado, como dicen las Sagradas Escrituras, y entonces a ese ser humano se le imputa, Dios le imputa la justicia de Jesucristo. Y a través de la imputación de la justicia de Cristo, entonces esa persona es declarada inocente. Esa persona es declarada entonces libre de pecado, sin culpa alguna, en otras palabras, salvado o salvada, por la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Es tratar entonces como justo a alguien por medio de la absolución de la culpabilidad que ese ser, que esa persona tenía. La justicia entonces nos quiere ayudar a entender, a comprender la realidad, la verdad, que hemos sido absueltos en relación a la culpabilidad por nuestros pecados, y entonces somos justificados delante de Dios. Es entonces tratar, como dijimos, como justo a una persona, en Cristo Jesús. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, provee entonces la base para la justificación, para vivirla, para experimentarla, para realizarla en la vida. La justificación de Dios a los creyentes en Cristo Jesús, para que reciban remisión de sus pecados. Y por ende, por supuesto, como ya dijimos, la absolución de la culpabilidad. Y una posición correcta de, digamos, una posición correcta delante de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, cuando leemos el versículo 38 y 39 del capítulo 13 de la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos, dice, todo aquel que cree en Jesucristo es justificado. Todo aquel que cree en Jesucristo. Así que esto es sencillo, porque la acción de tu parte es una acción de creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario en tu lugar y que en él tienes salvación y tienes vida eterna. En Colosenses del capítulo 2, el versículo 13, este texto habla de la redención de todos los delitos. Redención de todos los seres humanos, de todos sus delitos y, por supuesto, por delitos se está, estamos llamando pecados delante de Dios. Entonces, que somos justificados por la gracia y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol San Pablo, de quien tenemos unos cuantos escritos en las Sagradas Escrituras, desarrolla ampliamente esta doctrina de la justificación con una verdad o como verdad, afirmémoslo más bien, como verdad esencial que explica cómo judíos y gentiles han de estar reunidos, han de proceder a estar juntos delante de Dios sobre la misma base, es decir, sobre la fe en Jesucristo, en la salvación por fe en Jesucristo. El apóstol San Pablo hace un énfasis extraordinario en que tanto el judío como el gentil, los dos pueblos, digamos, conocidos a través del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, es decir, que de ambos pueblos, todas las personas de ambos pueblos pueden estar unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es por supuesto la Iglesia. Entonces, podemos decir nosotros que allí se demuestra el carácter esencial de la teología paulina en relación a la Iglesia, en relación a la salvación que es en Cristo Jesús. Y Pablo desarrolla todo, digamos, ese aspecto teológico de esa relación que ambos pueden tener en Cristo porque ambos tienen necesidad de que sean perdonados sus pecados, en otras palabras, de ser justificados. Los apóstoles, no solamente el apóstol San Pablo, sino que otros apóstoles también con él, estaban sumamente convencidos de la verdad de la salvación por fe. Ellos hablan, ellos enseñan, ellos instruyen a la Iglesia, ellos proclaman a los pueblos que no conocían a Jesucristo que la salvación es por fe. Lo hacían con una vehemencia, con una convicción tan extraordinaria porque era lo que habían recibido de parte de Dios. Y cuando ellos fueron escogidos y fueron apartados como apóstoles, como discípulos de Jesucristo, ellos recibieron el mandato de Jesús. Cuando Jesucristo les dijo, yo me voy, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando les dijo, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos recibieron ese impacto y recibieron esa convicción de parte del Señor Jesucristo acerca de la salvación, acerca de la Iglesia, acerca de que este era un asunto de fe. Y fe, por supuesto, en la persona de Dios y en la persona de nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. La justificación, entonces, es un acto gratuito de Dios. Escúchelo, así es. Dese cuenta de que es así. La justificación es un acto gratuito de Dios. Únicamente basado en el ejercicio de la fe. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su promesa, Dios nos dio su sacrificio expiatorio. Y entonces, a usted se le invita, a usted se le proclama la necesidad, pero se le proclama también la necesidad del ejercicio de la fe. Que usted tenga fe con la bendición, tal como lo dijo el apóstol San Pablo cuando escribió a la Iglesia de Éfeso, el capítulo 12, el versículo 8, que dice, Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de vosotros. Así, otra vez el apóstol San Pablo proclamando que este es un asunto de fe, que este es un asunto de creer, que es un asunto de aceptar que Jesucristo es el Salvador y que en el ejercicio de la fe tengo la justificación delante de Dios, como inocente, como perfecto, como justo, como salvado por la gracia de Dios. Entonces, esta predicación, esta argumentación del apóstol San Pablo era congruente con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dijo de Abraham que Abraham creyó a Dios y le fue atribuido o le fue puesto en el expediente como justicia, como justo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos momentos en que se repite la misma expresión. Así que si tú eres una persona que le crees a Dios, entonces se te cuenta como justo. Se te imputa la justicia de Dios y al imputarte la justicia de Dios, tú que eras culpable, ahora se te hace inocente como persona perfecta e inocente delante de Dios, que es lo que a veces nos cuesta aceptar. A veces te pones a ver cómo es tu vida y entonces tú te conviertes a Cristo y tratas de vivir la vida conforme a lo que Dios demanda, a lo que la Biblia dice y entonces de pronto piensas, no, pero yo no soy justo, yo no hago justicia o yo no soy santo como la Biblia dice que yo soy o yo no estoy salvo. ¿Y sabes quién se ocupa de ponerte esos, yo diría, malos pensamientos en ti? Es sencillamente el diablo, Satanás. Porque él es el adversario de Dios y él quiere evitar por todos los medios que tú seas una persona que amas a Dios, que le crees a Dios, que sigues a Dios, que sigues a Jesucristo. Él trata por todos los medios de evitar eso. Y entonces de repente susurra en tu mente esos pensamientos, no, tú no eres santo, ¿quién dijo que tú eras cristiano? Y entonces a veces te vuelves a hacer las mismas cosas que antes hacías y te devuelves a cometer pecados, a alejarte de Dios, porque Dios no quiere. La razón por la que el enemigo de Dios muchas veces te ataca es porque si tú aceptaste a Jesucristo como salvador personal, Cristo vive en ti, vive en mí, está en nosotros. Y como Cristo vive en ti, el diablo quiere es matar a Cristo, lo cual no logró. No, nunca lo logró ni lo va a lograr, ya no puede lograrlo. La intención de él es matar a Cristo, destruir a Cristo y entonces te ataca a ti, tú te conviertes en su blanco porque tú llevas a Cristo en tu vida, guiándote. Entonces cuando eso pasa, hay que gritarle duro al diablo. Tú eres mentiroso, tú tratas de engañarme. Porque la Biblia declara que el diablo es mentiroso. Dice que él es el padre de la mentira. Y como padre de la mentira, él sigue practicándola muchas veces disfrazada de la verdad. Y entonces a veces los seres humanos le creemos. No, no hay por qué creerle al diablo. A veces las cosas vienen muy parecidas a la verdad, pero no son la verdad. Fíjense que un ejemplo es cuando le preguntó a Eva en el huerto del Edén, la serpiente que le dijo, ah, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol que está en el huerto. Dios no le había dicho eso a Eva. Dios le había dicho que no comiera del árbol que estaba en el centro del huerto. Pero ahí está una mentira disfrazada de verdad. Y entonces hay personas, hay quienes a veces caemos en el engaño del diablo. No puede ser así. No dejemos que nos engañen. Hay verdades que no pueden ser confundibles. Y hay mentiras que se parecen mucho a la verdad. Y hay quienes se dejan engañar. Yo muchas veces pongo, por ejemplo, un billete, un papel moneda. Que hay billetes buenos, que son correctos, pero hay billetes falsos que producen a veces. Y ese billete falso es muy, 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 pero muy parecido al billete verdadero. Muy, muy parecido. Que a veces lo usamos y no nos damos cuenta. Y hay algunos mecanismos como se pueden dar cuenta que es una mentira. Igual que la enseñanza de la Biblia. Hay maneras de detectar que aún aquellas cosas que parecen verdad son mentiras. Porque cuando las sometemos al texto de las Sagradas Escrituras de la Biblia, entonces podemos concluir que verdaderamente no es la verdad. Entonces allí tenemos la bendición de que el Espíritu Santo de Dios puede guiarnos y dirigirnos para que nosotros podamos también siempre quedarnos siguiendo y viviendo la verdad. Entonces, podemos nosotros hacer las consideraciones. En cuanto a los apóstoles, el énfasis que ellos dan en que la salvación es por la fe, la justificación por la fe. Y hacen un énfasis tan profundo que aún ellos toman algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Especialmente que van con este tema para ayudarnos a entender cómo es esto de la salvación, de la justificación por la fe. Entonces toman ejemplos, digamos como testimonio, como testigos de que sus enseñanzas son la verdad, verdades que han recibido de Dios y que las están compartiendo con el pueblo. Pablo, por ejemplo, él toma un ejemplo, valga la redundancia, centro de su atención en un texto que se refiere a Abraham, diciéndonos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo que ya mencionamos hace un rato. Entonces, el apóstol San Pablo toma este texto y constituye la enseñanza, constituye también la esencia de la defensa, llamémosla de esa defensa paulina de la justificación, con el énfasis en que es la justificación por Cristo, como hace una defensa, por ejemplo, en el capítulo 4 de esta carta que escribe a los romanos. La carta de los romanos, el capítulo 4, es una tremenda defensa a que la justificación es por la fe, que no es por obras ni por ninguna otra cosa, solamente por la fe. Naturalmente, la esencia de esta discusión que el apóstol San Pablo abre en esta carta que escribe, tiene que ver con la doctrina de la justificación que estaba siendo combatida en alguna manera, por algunos de los que en otra ocasión llamó los falsos maestros. Surge, por supuesto, cuando Pablo decide explicar abundantemente, decide enseñar acerca de la relación de los creyentes con Dios. Cuando él decide que el hombre o la mujer creyente tiene una relación que mantener con Dios, entonces, él trae a colación este tema de la justificación a la luz de la relación de judíos y gentiles. Porque en la iglesia, a esa iglesia que él estaba enseñando, habían llegado los judíos que creían en Jesucristo como salvador personal y los gentiles que creían en Cristo como salvador personal, que vinieron a formar parte de un único cuerpo de Cristo, que, como hemos dicho, es la iglesia. Pero entonces, especialmente de los judíos, habían unos judíos que, oye, les parecía interesante esto de seguir a Jesucristo, estas enseñanzas que se estaban viniendo, que estaban dando, pero a la vez había un grupo que quería combatirlas, que quería combatir los asuntos de esta relación en un solo cuerpo. Y entonces Pablo apela a esta doctrina, a esta enseñanza de la justificación. Entonces, este conflicto, desencadenado por los judaizantes, por aquellos que querían ser estrictos guardadores y cumplidores de la ley, hizo entonces que el apóstol San Pablo, ante esta exigencia de ellos a los cristianos, que si ellos querían ser realmente pueblo de Dios, ellos tenían que guardar la ley. Ellos tenían, aparte de eso, que ser los gentiles circuncidados. La práctica de la circuncisión era un hecho, una ordenanza de Dios a los judíos, que ellos debían llevarla a cabo entre su pueblo. Pero entonces, cuando llegan algunos gentiles, los judíos exigieron que para que ellos se consideraran también del pueblo de Dios, ellos tenían que circuncidarse. Esto forzó al apóstol San Pablo a definir con precisión, a definir de una manera lo más claro posible el fundamento del perdón, el fundamento de la justificación, como cualquier persona, ya fuese judío o fuese gentil, podría tener paz con Dios y vivir en una relación adecuada con Dios, conforme a las exigencias de las Escrituras, pero que esto era en base a la justificación. Los judíos tenían que entender que los gentiles podían ser justos porque se les imputaba, los judíos que aceptaban a Cristo, que aceptaban seguir a Dios, podían ser justos cuando se les imputaba la justicia de Cristo, declarados como inocentes, pero que a la vez los judíos también tenían que admitir que la justicia de Dios en la persona de Cristo tenía que imputárseles para que ellos también pudieran ser inocentes y pudieran ser justificados por la gracia, por medio de la fe y no por medio de la ley y tampoco por medio de las obras que pudiesen hacer. Entonces, este es el énfasis que el apóstol San Pablo toma y con un énfasis en que es posible tener paz con Dios, vivir en paz con Dios, que es un énfasis que por supuesto las Sagradas Escrituras tiene suficiente para que nosotros en el día de hoy podamos también aplicarla a nuestras vidas. Hay dos cartas sumamente importantes en este tema. Es la carta que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia en Roma. Es también la carta que escribe a la iglesia de los Gálatas. Que estas cartas explican abundantemente esto de la justificación por la fe y por supuesto entran en juego los temas de la gracia de Dios, del amor de Dios, el tema de la redención, el tema de la santificación. Todos estos temas abundan, pero básicamente la explicación abundante en cuanto al tema de la justificación. entonces en estas cartas que explican abundantemente por ejemplo tenemos Romanos 5.1 que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con este con este texto vamos a terminar nuestra disertación en este día sabiendo que el hombre es justificado por la fe y Pablo lo dijo claramente allí en este texto que ya repetí justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú entonces necesitas ser justificado entonces hay que hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús por medio de la fe por medio de la gracia que Dios te bendiga y te ayude para que así pueda ser en tu vida. ¡Gracias!